En la mañana de este domingo se dio el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer identificada como Kerli Patricia Arce Ibarra. Las circunstancias sugieren que fue víctima de un homicidio perpetrado con arma de fuego. El incidente ocurrió en la vereda Italia en la vía a Curumuta. Las autoridades se desplazaron de inmediato hasta el lugar para llevar a cabo la inspección técnica y el levantamiento del cadáver. Según se pudo conocer, Kerli Patricia Arce Ibarra era oriunda de Barranca Bermeja, aunque hasta el momento no se han esclarecido los detalles por lo que se encontraba en esta zona. Este trágico acontecimiento es motivo de preocupación en la comunidad local y se espera que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.